Juego con fuego, a casa quedo sin cerrar Inspiro los dedos, apenas te puedo tocar Salta a la banca, nuestras pelis de acción En tu área de luz, los datos están contra mío Sigo mío, llamadas no tienen fin Dale fotos que encuadran, tus ojos se clavan bien Ponte a ti, no lo dejes caer Dale sitio, voy dispuesto a perder Nada es mío, planes de huir a Enciendo la luz del salón En tu amor en el aire, las cenas toman color Por tu copia ella ves, las canciones que Bach nos dejó En tu amor en el aire, las canciones que Bach nos dejó No lo dejes caer No lo dejes caer Manecito, voy dispuesto a perder La luz del salón No lo dejes caer Nada más no Juego con fuego, la casa quedó sin cerrar